así es que levanten la mano que ya la conoce la mano arriba todos el que no levantes el mando derecho es punto ahora desde la ciudad de los vientos se llama la cumbia medusa para chicharrí y los gimones de San Rafa la rebeldía en su más intupeciencia para toda la barrita raza loca San Cristóbal de Petiopas para famoso Chupaonormichente Chucky para Jafet para Tachito Diego para Maxo y Rochaca para Caquetas para Tuvalip para Carmelita la niña de Grisal la tentación ella no puede nada para los rampes para brisas y el aragán en la mañana me pongo con la move no me cuento me la mía baila el montón baila el montón baila el montón La banda de San Luis Soberito Para su nido Imperio Solidero Se va haciendo con la Esta noche bailadas Rosadas Lumbadas Medusa 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 Es la seducción Rosa de la tentación Ella no crea en el amor Víctima de la pasión No se deja engañar Ni tanto que enamorar Ya no crea en el amor Víctima de la pasión Para el sonido Imperio de Moaxaca A Záfara El Marquita Junior Y el cuerpo del delito Porque donde se estamos Donde toques bailamos Ese baile de tradición Nunca le fallamos Para sacar un antoño Princesitas Cris Poquitos la bandota Pantioneros Tócala 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 Víctima de la pasión Para los famosos dinos Víctima de los vientos Para Chambar Para Luis Y para Yuri Tócala Tócala Para la familia Rivera Balón de la purísima Tehuacán Víngate 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 Para Gaby Alí, para el famoso Tilinga Mendoza Ya llegaron los hermanos Andrés Cortés Paulo, Alfredo, Silber, siempre contigo Gracias Hasta bailando la buena Hasta bailando la buena Para Juanito Chavito Ciencer Para Yuri de San Cristóbalito Para Hojitas Cris De Pango de López Para Carmelita Las niñas de Crisay Se llama Para Comandante de los Sonidos de Tehuacán, Puebla Octavos Para Blas Y Carolina se llama haciendo banda Mendoza Mendoza Siempre con Sonido Codoro Hasta la victoria Siempre Siempre Alza Para Alejandrito González Mendoza 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 Hasta San Isidro Siempre con el gigante Sonido con el Alza Alza